La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor es reto en Ustedes. Hermanas y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados diciendo, Dios, Señor, todos los ojos y el deseo de la manten que viva elensinismo. Por eso, te vamos a amarte, Señor, y vizmo, a los ángeles, a los santos, y a vosotros. Dios Padre, rico en misericordia, perdone todos nuestros pecados y nos conceda a la vida eterna. Amén. Señor, 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 Señor Señor, Señor. Oye, Dios Santo, Padre de Cristo nuestro Salvador, que nos salva María, 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 Madre, nos salva una imagen de la Iglesia, herida y el Espíritu en ayudarte de nuestra eternidad para que perseverante también crezcamos en el amor y caminemos juntos hasta la meta de la vida y la esperanza por nuestro Señor Jesucristo, un Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Todas las siglos oímos la Palabra de Dios. El Señor formó de tierra a los hombres y los hace reformar a Él. Les señaló un número cortado de días y les dio un niño sobre las cosas de la tierra. Les concedió un poder semejante al suyo y los hizo conformar a su propia imagen. A todo viviente le incluyó el temor a los hombres para que éstos comunaran a las bestias y a las alas. Les formó lejos, boca, ojos y oídos y les concedió la mente para que pudieran razonar. Los formó de ciencia y sabiduría y les mostró el bien y el mal. Con la luz de su vida le iluminó sus corazones para ser más bien la cabeza de sus ojos y así alabar a sus santos oídos y proclamar a sus maravillas. Mayor sabiduría les concedió al darles en herencia a la ley y a la vida. Estableció con ellos un alianza eterno y les dio a conocer sus mandamientos. Los hombres contemplaron con sus ojos las maldizas del Señor y oíen la majestad de su voz con sus oídos. Les ordenó el juicio de la justicia y les dio preceptos a ser del prójimo. La conducta de los nombres es parte de la vista del Señor. El Señor no puede ocultarse a su mirada. El Señor incluso en esta nación de Israel en su pueblo predilecto. Para el Señor todas las acciones del hombre son tan claras como la luz del sol. Sus ojos siempre están observando la conducta del hombre. La misericordia del Señor dura por siempre la misericordia del Señor nunca los quiere ver. como un padre son vacíos con sus hijos así es vacíos por el Señor con quien lo amas por el fiesta de en el que estamos hechos y de que somos para todos y unidas. la misericordia del Señor la misericordia del Señor la misericordia del Señor y la misericordia del Señor su amor a lo que se quiere ver. el amor del Señor a quien lo teme es un amor eterno Y entre aquellos que cumplen su alianza, casaremos a Dios su justicia. La misericordia del Señor, duro a Dios y en el fin. La misericordia del Señor, duro a Dios y en el fin. La misericordia del Señor, duro a Dios y en el fin. La misericordia del Señor, duro a Dios y en el fin. Al ver aquí con Jesús, se desgustó y le dijo, gloria del Señor, duro a Dios y en el fin. Entonces, buenos días. Híjoles, de veras que los felicito, los que llegaron desde la doce de la noche, los que llegaron a otras horas. Felicidades, porque se han pasado con el Señor. El Señor siempre invitaba a sus apuntos de febrales. Él dice, para que no me hagan felicidades. Felicidades y es una gran alegría que me ha tocado vivir esto de milagro eucarístico. Ya tengo el boleto para la concelebración, vamos a estar ahí. Y los que no puedan estar ahí, hay que seguirlo por Televisión de Aguero, María Fusión y otros canales. Muy bien, pues me da de que estar con ustedes y les pido sus oraciones para el día 8 de junio. Ya me van a comprar mi boleto para regresar para África, para San Vique. Tenemos que ser misioneros. Dice aquí el libro de la primera lectura que acabamos de escuchar hoy, del libro del Sirás y del Eclesiástico. El hombre fue hecho de barro, pero a imagen de Dios. O sea que nosotros somos imagen de Dios y de los hermanos. Dice que nos dio tanto poder. Inclusive a los doce, cuando nos eleccionan, Juan 20, 21, 23, les dio el Espíritu Santo y sopló sobre ellos. Les dio el poder para perdonar pecados, para coer enfermos, llevar su palabra. Y en Mateo 28, 18, 20, la visión universal. Dice que Jesús, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso yo los he pedido, vayan a todos los lecciones de la tierra. Y anuncien la palabra de Dios, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Hermanas y hermanos, ante esto, ante las sectas que atacan nuestra iglesia y quieren matarla, quieren destruirla, quieren desaparecerla. Lo que nada más quiere fundamentar nuestra fe. En lo personal también. En lo personal. Me he tenido que poner estudiar apologética, para dar argumentos de nuestra fe, de todo. Para todos, la Biblia. La Biblia para todos. Por ejemplo, van a hablar del bautismo, vienen y aprenden de una cita bíblica. Vamos a hablar del matrimonio, una cita bíblica. Vamos a hablar de la Biblia, una cita bíblica. Por ejemplo, Juan 2, ahí están las horas de Cana. Juan 2, Juan, 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 Juan. Hay que repetir Juan, 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 Juan 2. Ahí están las horas de Cana. María intercesora. Después, Eucaristía. Lucas 22, 14 y siguientes. Lucas, 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 Lucas 22, 22, 14 y siguientes. Es así como nosotros debemos hoy fundamentar nuestra fe. ¿Para qué? Para que cuando alguien nos cuestione, usted le den jaque. Aquel que cuestione nuestra fe, le den jaque, mate luego, luego. En dos jugadas, jaque al rey. ¿Sabes? Tengo materiales de animación aquí afuera. Traigo unos rosarios perfumados de rosa. Un balón de 60 pesos. Después se los voy a presentar. Entonces, no se anima a permanecer simples en la fe. Y a través del mercado eucarístico, Dios nos está hablando. ¿Qué nos pide Dios a cada uno? En lo personal. Darío Copón y su frase de él era. África o muerte. África o muerte. Los más pobres y abandonados. Cuando llego aquí me siento muy contento. Aquí estoy en casa. Como el avión, cuando está en el puerto, está seguro. El barco también, cuando está en el puerto, está seguro. Pero no hemos sido hechos para eso. Hemos sido hechos todos para evangelizar. Y me gusta mucho. Mi sangre y mi carne son verdadera comida. Hay que invitar a todo el mundo a que venga a misa, que reciba los sacramentos y que se alimente. El que no me come, no tendrá mirada. ¿De acuerdo? Pues, Padre Chavo, para mí es un honor. Es tenerlo aquí. Grande amigo de mi mamá, de comunidades iglesiales de base. Y pues, Padre, le pido que complemente un poco. Un aplauso para Padre Chavo. Mi respeto es para él. Un abrazo. Gracias, José. El barco que sé, yo le conocí chiquito, sí. Yo soy su papá, su abuelo. Y trabajamos en comunidades iglesiales de base. Hace muchos años, cuando había muchos obispos, muchos sacerdotes, que estaban con el pobre. Ya casi no hay. Y también la hijos con el pobre. Entonces, muy importante el mensaje de la hostia que se va a manifestar para el público. Y yo veo que ustedes tienen ojos mal brillantes, que miran para el cielo, miran, decía el doctor, que tenemos que mirar la voz, ya no nomás en la miranca. Miranca, ¿verdad? A veces nos toca ver si salga otra vez, para que nos convirtamos. Pero bueno, quiero darles un mensaje para que hoy hoy hemos sido invitados para participar o asistir a esa manifestación. Ya les dije, no pide otra cosa a Jesucristo que nosotros, los sacerdotes, cambiemos. Nosotros, los sacerdotes, tenemos que convertirnos, porque ya estamos, somos sacerdotes, tenemos que jugar con ellos. Leía yo la vida del padre Martini, que fue el exorcista oficial del Papa, Juan Pablo II, y decía, los obispos tienen que ser los principales exorcistas, después los sacerdotes, y el pueblo debe orar, orar mucho, para que los sacerdotes, el obispos, puedan sacar demonios, de la que oran mucho. Y la hostia nos está invitando que cambiemos, que sean más espirituales, los sacerdotes y ustedes. Por eso, vibran mucho por nosotros, el padre, no te llamas, procede a Jesucristo, fíjate, se van a aplicar, a predicar. Nosotros los llevamos aquí, y tenemos mucho que predicar, porque somos misioneros, y servidores de iglesia. Bueno, otra cosa, hay tres movimientos, muy importantes en el mundo, que pueden levantar, la espiritualidad. Son los carismáticos, el movimiento de evangelización, liberadora integral, y también, el movimiento, de los cerrados, para los hombres de Jesús, y de María, del padre Rayito, que estuvo aquí muchas veces, predicando, y cuando la hostia sangró, él era el que estaba predicando, con sus misioneros. Entonces, estos movimientos, nos invitan, a ser más espirituales, más echarísticos, confesarnos más, comulgar más, y hacer nuestra oración, para que la iglesia, viva, con Cristo, y Cristo con nosotros. Amén. Bueno, continuamos, vamos a seguir orando, por la iglesia. Dios, Padre de los hombres, y de los humildes, ha elegido a María, para tenerlo de su gloria, a él dirigimos nuestra confiada oración. a él. Por la iglesia, para que el reforzamiento, corrupto, y ver el don de la salvación, sea cada vez una canal de raze, y del perdón, a la humanidad, o menos al Señor, Por todos los pueblos de la tierra, para que se curan en la condición de los bienes materiales, culturales y espirituales el camino seguro para un futuro de progreso real en la serenidad y en la paz, ponernos al Señor. Por los más necesitados de nuestra sociedad, para que todos reciban la ayuda y el calor de un servicio generoso por parte de quienes, como María Gonzaga, su vida en el servicio de los demás, ponernos al Señor. Por todos los otros reunidos en esta celebración, para que el espíritu de gratitud y de alabanza, que me crezca Virgen María Gonzaga, siempre fieles y agradecidos en los momentos de prueba y de tu día, roguemos al Señor. Por Pedro Jiménez Valenzo y Yauquera Dame Romero Difuntos, rogación por la salud y escúchidos de Yanel Flores Cano, oremos al Señor. Por cada uno de ustedes, por sus diversas necesidades, alegrías, preocupaciones, metas y proyectos, oremos al Señor. Padre Misericordioso, tú reconoces nuestro corazón, ven en la ayuda de la divinidad humana, y por intercesión de María Virgen Orante, escucha nuestras súplicas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Canto de ofertorio. Amén. 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 Bendito sea por siempre Señor, bendito sea Señor, por este pan que nos diste, bruto de la tierra y el albao de los hombres, representamos el vino y el pan, bendito sea por siempre Señor, bendito sea Señor, bendito sea Señor, bendito como tú nos diste, bruto de la tierra y el albao de los hombres, bendito sea por siempre Señor, 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 ¡Oh, santo es el Señor del Universo! ¡Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria! ¡Oh, santo es el Señor del Universo! ¡Oh, santo es el Señor del Universo! ¡Oh, santo es el Señor! ¡Oh, santo es el Señor del Universo! 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 ¡Oh, santo es el Señor! ¡Oh, santo es el Señor del Universo! 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 ¡Oh, santo es el SeñorMP! ¡Produca el corazón! ¡Bueno, Lucas Brasios! ¡Y solos sigamos, viceversa! Tengo sufrir, no nos dejaré, ven en la Dios, Padre nuestro, Padre nuestro, Señor, mi amor, mi amor, mi amor. Hagamos la oración de la paz, siguiendo por el mundo entero, por nuestro país, y que haya paz en nuestros corazones. Señor Jesucristo, que diga a tus apóstoles, la paz me dé, con mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y compruebe a tu palabra concedemos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor sea con ustedes con el Espíritu de humildad de Cristo nos damos la paz de humildad de Cristo de humildad de Cristo hermanas y hermanos aquí está Jesús que se manifiesta que sangra que quiere que lo recibamos quiere que evangelicemos y para eso nos ofrece tu cuerpo como alimento dichoso nosotros nos invitamos a este banquete celestial Señor yo no soy digno de que él esté en mi casa pero una palabra tuya bastará gracias a Dios 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 el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca en ustedes. En la alegría del Señor vayamos a vivir nuestra fe, nuestra santa misa ha terminado. En la alegría del Señor vayamos a vivir nuestra fe, nuestra santa misa ha terminado. En la alegría del Señor vayamos a vivir nuestra fe, nuestra santa misa ha terminado.